¡Vamos a hacer ahí! ¡Olevoches, México! ¡Olevoches, México! ¡Vamos a hacer ahí! ¡Vamos a hacer ahí! ¡Vamos a hacer ahí! Tierra a la vista Todo volverá a ser como fue Las luces en la costa Son faros del pasado Todo volverá a ser como fue Haciendo un salto de cubierta Haciendo toda la corriente Nuevas formas creerse ¡Vamos a hacer ahí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!